Recógete muchacho Recógete muchacho Recógete muchacho Que repite sin cesar Canta y picotea las naranjas Que es su fruta preferida Repitiendo en su cantar Chowee, Chowee, Chowee Qué lindo es, qué lindo está Llorando y pensándose a lejos Yo vi que el hilo es que no va Que el hilo es que no va Que el hilo es que no va